Eh, bueno, yo quiero aclarar que no tengo cholulismo, pero si alguien con el que soy cholulo es con esta persona. Mirá, si es cholulo con el doctor Tangalanga estamos todos perdidos. Yo de cholulo que soy venía escuchando la radio, esta radio, y estaba este muchacho Rosichner con una chica sexóloga. Y toda la conversación era el pene y el clítoris y la gran puta, todo era eso. Digo, yo tendría que estar allí porque por lo pronto se les escapó que un clítoris le dijo a otro clítoris, me dijeron que no tenés orgasmo. Dice, sí, eso lo dicen las malas lenguas. Y después también había algo más relacionado con el clítoris, el clítoris es más moderno que el pene, porque el clítoris es digital. Así que, esto habló donde es clítoris y de pene, pero no dijeron una mierda, porque es la parte importante de la época. Faltaba la opinión calificada en este caso. Está siempre dentro del tema del sexo. Por ejemplo, un tipo le decía a un amigo, cuando tu mujer hace el amor, grita, y dice, mira, hay veces que estoy en el café y la escucho. Entonces, llegás a un momento en que francamente no sabés para dónde agarrás. Y esto que hablaron tanto de sexo, me hubiera gustado realmente estar allí, porque mirá que fueron, vos viste el tema, ¿no? Por ahí nosotros decimos puta y es muy violenta la palabra, y esto es todo lo que dijeron, ¿no? Así que yo, cariño, estoy con mucho gusto con ustedes, para qué mierda habré venido. Pero estoy con mucho gusto realmente porque, me dijeron ayer, este, venga que lo vamos a atender bien. Me han traído un café de mierda, que lo estoy disfrutando como puedo, como poder disfrutar un café de mierda. La chica me trajo el café, y dije, canelones no tenés. Me dijo, no, ¿te imaginas qué lindo sería estar en esta audición y morfando canelones? Sí, bueno, ayer hemos comido, queremos aclarar que ayer hemos comido pollo acá. Ah, la bien. ¿Qué más comimos? Papas fritas. Choripanes, ensalada, un postre muy rico. Hoy no sé si va a haber comida, pero tenemos la esperanza. No, no, vos tuviste suerte, comiste pollo. Yo la vi pasada en un restaurante pido que me trajeron un pollo saltado, ¿no? Trajeron un huevo de goma. Si es pollo, quita. No, la que me pasó el otro día. Está en una confitería, le pido al tipo un cortado. ¿Sabes qué me trajo? Un herido que estaba en la vereda. La puta, caray. Digo, tengo tan mala suerte. No, no, bueno, tiene buena suerte porque está acá esta noche, nosotros tenemos buena suerte de tenerlo. ¿Son horarios extraños estos para el doctor? ¿Son? ¿Horarios extraños, no sé, las once de la noche? No, 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 muy extraño no, porque... Yo iba muy seguido, claro, era una mueblada. De cuatro o cinco de la mañana transmitían. El rating, ¿sabes cómo era, no? El rating en sí. Sí, rating, rating. 0.40. Y un día, como un día me llevó, un día me invitó... Yo no había ido nunca a la televisión. Y un día me invita a Gisbur, por intermedio de una chica, para un programa que salía por multicanal. De esto hará tres años. Y le dije, mira, yo no quiero ir a la televisión, no quiero que me vean porque por ahí me rompen el alma si me conocen y qué sé yo. No, vení que nosotros conseguimos un antifaz. Y finalmente aflojé. El programa se llamaba Ilustres y Desconocidos, donde Gisbur hacía una entrevista una vez por semana. Cuando fui allí, al ratito vení Gisbur y me trae el antifaz. Un antifaz, sí, de mierda. Que me conocían más con el antifaz que sin el boludete con el antifaz. ¿Qué querés que haga con esto? Y ¿sabés qué me dijo? A esto voy por el 0.40, cuando hice 0.40 de rating. Dicen, oye, igual esto lo veo. Lo ve mi vieja, yo, y ahora lo mejor, lo veo vos también. Pero mi sorpresa fue que era la primera vez que iba a un canal de televisión. Entonces, tenía que aparecer con algo así que... Para camuflar, ya. Para un camuflar, como por lo menos para que no me conocieran. Y el otro, mi sorpresa es que en el bloque donde intervenía Tangalanga, el otro que participaba era Pinti. Y yo voy a un canal de televisión y me encuentro con Gisbur y Pinti en el mismo bloque. Y mirá cómo habrá sido. Yo entré a hablar y a contar las cosas, por ejemplo, la de Spinetta, de la cajita de música que le mandé a la nena. Y Pinti, que no sabía nada de las grabaciones telefónicas. Llegó un momento que Pinti dijo, oye algo, oye algo, oye pasa algo extraordinario acá. Pinti no ha dicho una palabra, es verdad, no habló. Porque estaba interesado en el tema de las grabaciones. Claro, me acuerdo que yo conté en ese momento de los chantas que ponen avisos en los diarios y que te dicen cualquier cosa. Yo comenté en ese momento que había llamado a una mujer que el aviso decía, vidente, a veces ponen vidente porque tienen dos dientes. Pero no, esta no, decía, vidente, el destino, las pelotitas, la gran... Y llamé, tiende una mujer, y yo le digo, mire, en realidad yo llamo porque ando muy mal con mi mujer. Mirá lo que me dice ella, sí, ya lo sé. Pero mirá qué cagadora, sí, ya lo sé. Digo, y yo muy... ¿Y cómo lo sabe, señora? Porque la estoy viendo. ¡Oh, mierda! Y usted, que es un señor castaño, y... no, en realidad no soy castaño, yo soy pelirrojo y uno de los pocos pelirrojos que tiene mucho cabello. Bueno, pero si usted se fija bien, si usted se fija bien, a la tarde, al caer el sol... Es una palabra, me quería convencer que yo era castaño. Esto, esta mina, mirá, el otro, de un aviso que hablaba que arreglaban trastornos de pareja, peleas entre matrimonio y demás. Y yo llamé a tiende una chica, ¿no? Una chica, una mujer. Y le digo, mire, yo llamaba para ver si allí es el lugar donde debiera ir mi sobrino, que estando de novio, la mamá de la novia, una mujer joven, buena moza, lo empezó a provocar y a tantear. Y finalmente él no sabía si hacer en amor con la novia o con la madre. Y terminó garchándose al padre. Tal cual. La chica dice, ¿usted me está cargando, señor? ¿Cómo te estoy cargando? Te digo que este se encamó con el suegro, con el futuro suegro, y dejó a un lado a la hija y a la madre. Y él quiere ir allí ahora, quiere ir allí. Pero acá en el diario tengo nada más que el número de teléfono. Y bueno, poder puede venir. ¿Qué día puede ir? Dice, de lunes a sábados, de 8 a 22. Mirá el horario que atiende esta gente, de 8 a 22. Le digo, bueno, muy bien, cuando mi sobrino vaya, ¿va solo o lo lleva al suegro? No, no, que venga solo. De manera que te encontrar con cada foto, y uno muy serio, de un aviso que vi. Espera un cachito que tome un poquito de cuidado. Sí, sí, por favor. Estimados oyentes, si hay alguno escuchando, que me aguante un cachito. Está sorbiendo, ahora hay que dejarlo, porque bueno. Claro, tampoco abusar. No, ¿y para qué mierda paré ahora mismo? ¿Y ahora se olvida? Sí, así le dije a Gisbur ese día, que era la primera vez que yo iba a narrar a un canal. Y yo estaba hablando, y entonces Gisbur me interrumpe y dice alguna cosita. Y yo iba a seguir y me olvidé de cómo estaba. Le digo, ¿para qué mierda me interrumpió? Yo parecía que estaba en mi casa. Pero, claro, lo que pasó, la vez pasada yo lo fui a ver a Mateico. Fue la única vez, hablé con él varias veces por teléfono. Alguna vez estuve en la radio también. Pero hablé con Mateico, fui a verlo al estudio y me dice Mateico, dice, el que es fanático tuyo es el Puma Rodríguez. No, sí, sí. No, me dice, sí, cacha el teléfono, marca directo a Miami, y yo a los dos minutos estaba hablando con el Puma. Y me dice, ¿tú eres tangalanga? Le digo, sí, Puma, y qué honor para mí estar hablando con el Puma Rodríguez. Yo que conozco toda tu trayectoria, todas tus canciones, lo escuché en mi puta vida. Y me dice, pues mira, yo quiero conocerte también cuando tú vengas a Miami, eres mi huésped de honor. Tú y tu familia. Digo, qué lindo pareciera con un micro y 40 personas adentro y le morfamos todo a este, ¿no? Y me dice, pues cuando vengas, ¿cuándo vienes a Miami? Le digo, no, yo por ahora no voy a poder ir, me quedo un poco de contramano. Pero, bueno, yo estaré allí, era el mes de abril. Yo estaré en Buenos Aires en octubre. Digo, cuando yo vaya, prométeme que vas a cenar más de una noche conmigo. Le digo, mientras tú pagues. Vino y fuimos a morfar a Mora X. Me llamó el Puma, el Mateico, y me dijo, mira, llama a este número que te va a atender el Puma directamente. A las 3 de la tarde llamo y atiende el Puma. Una voz de Apoli yo tenía, digo, ¿para qué mierda lo habré llamado? Y pero él muy bien, muy amable, ¿no? Y dice, pues vienes a cenar hoy con nosotros. Y digo, sí, encantado. Bueno, pues habla con Mateico y con él arreglas, bla, bla, bla. Y fuimos a morfar a un restaurante ahí en la Recoleta, de lo de afuera. Y cuando estábamos, entramos allí, éramos 10, 12 personas, y el Puma dice, pues, yo me siento con Tangalanga. Y digo, no, sentate en otra silla, van a creer que somos mariposas. Pero tiene una calidez el Puma extraordinario. Ah, buen tipo. Sí, un go, sí, una monada de tipo. Sí, acá mucho no lo pasamos, pero vamos a ver qué empezar a pensarlo. No, claro, no es para ustedes. El Puma de Rodeca es para ustedes un gato. ¿Qué mierda va a pasar el Puma? Y doctor, ¿está en actividad ahora? ¿Sigue llamando todos los días, cada tanto? ¿Cómo va la actividad telefónica? Mirá, hacía como un mes que no llamaba, y esta tarde hice 4 o 5 llamadas. Y en un lugar tenía, y la ayuda mía era, fulano de tal putazo. De modo que yo todo lo que sabía, entonces, ¿qué le invento a este tipo, no? Y era bastante marcadita la manera de hablar, ¿no? Digo, bueno, este si no es maricón, le faltan 10 minutos, porque hay otra más linda para maricón. Este si no es maricón, es de Aragán. Y la otra también. Este si no es maricón, tiene el tenedor en el bolsillo. No, este si no se la come, tiene el tenedor en el bolsillo. Y hablé con este tipo después de estar casi un mes sin hacer grabaciones, y claro, me siguió el tren. Me siguió el tren. Yo le decía puto y me decía más que vos. Cuando te sigues en el tren, vos no tenés una reacción del otro lado, entonces se convierte en un monólogo, ¿no? Así que, hago, hago, porque tengo, este, la gente que vende los cassettes de Tangalanga me pide novedades, ¿no? Es muy, una novedad, yo te puedo inventar una novedad, hago un llamado telefónico y tengo una novedad. Pero me acuerdo que una vez, yo estaba en un 0600, y me llama, ya había dejado, grabado un montón de chistes, grabaciones, y un día me llaman que necesitaban más chistes. Y estos se creen que los chistes se fabrican. No, yo les había dado todo lo que tenía, ¿no? Y dije, ¿cómo puedo hacer? Y en mi casa tenía un libro que decía, eh, cuentos verdes para ponerse colorado, editado en 1972. Cacho allí, a ver si puedo arreglar un cuento, y mirá un cuento del año 72. Un muchacho le decía a un amigo en la oficina, dice, che, qué tarro que tenés, siempre una mina nueva, ¿cómo hacés? Cambia de mina todos los días. Y dice, mirá, vos sabés que yo voy a Castelar con el tren, paso siete y media, ocho de la noche por las estaciones, y voy viendo la gente, hay mujeres, están ansiosas, esperando que llegue el marido, el marido no llega, entonces yo me largo en alguna de estas estaciones y ya tengo el campo preparado como para levantar un programa. Y el amigo le dijo, mirá, me voy a tirar un lance, mañana lo voy a hacer yo. Y este muchacho, el amigo, el día siguiente se toma el tren a Castelar, va pasando, paraba en todas las estaciones, y miraba la gente ahí ansiosa, entonces este distraído se bajó en merlo, se pasó. Se baja en merlo una mujer que estaba fumando y dice, señora, la veo un poco nerviosa, no quisiera tomar un café conmigo, pero cómo no, venga a mi casa, yo vivo a una cuadra de aquí, acompáñeme, yo mismo le voy a hacer el café porque mi marido es un papelonero, siempre llega tarde, me deja colgada. Y van a la casa, la mujer hace el café y pasó lo inevitable, se trincaron, y cuando estaba entrincado aparece el marido, pero degenerada, yo que te saqué de la mugre, que te di a morfar a vos y a toda tu familia, cómo me haces esto a mí, yo te tendría que matar degenerada. Y lo miró el tipo y le dije, y a vos desgraciado, te dije Castelar, no merlo. Oye, un chiste del año 72. Y este que te voy a contar ahora, que muy poca gente lo sabe, por lo menos cuando yo lo cuento veo que la gente no lo conoce, yo lo escuché en el Teatro Maipo cuando ninguno de ustedes había nacido, ni yo había nacido. Este es de un tipo que va a ver un médico al hospital, especialista de nariz, garganta y oído. Entonces lo va a ver, doctor, lo vengo a ver porque tengo las amígdalas acá, que dice, sí, sí, desnudece y póngase en la fila. El tipo dice, no, perdón, doctor, desde acá, de abajo, de las amígdalas. Sí, sí, desnudece y póngase en la fila. El tipo se desnuda, se pone en la fila y adelante de él, un tipo desnudo con un papel en la mano. Entonces te dice el que estaba adelante con el papel en la mano, y dice, escúcheme, este tipo es loco, o sea, era un fenómeno, una eminencia, un extraordinario cirujano, pero es loco, me vengo a hacer ver de las amígdalas, me hace desnudar y me hace poner en la fila. Y el tipo dice, ¿y usted de qué se queja? Y yo, que vine a traer un telegrama. Hay una duda que siempre tuve yo, porque yo había leído por ahí en alguna parte que todas sus llamadas eran, o por lo menos en un principio, justicieras. Es decir, que respondían a algún chanta, algún caradura. Generalmente, sí. Y las llamadas que no son justicieras, ¿traen culpa? O son las menos. No, yo me acuerdo siempre una grabación con el imitador. ¿Vos te acordás de la grabación del imitador? Sí, del imitador. Que yo le dije, que usted puede imitar a un gallego, no, puede hacer una voz extranjera, una voz nativa. Y el tipo arrancó enseguida, un gallego, trascartó uno en italiano, y fue un cordobés. El cordobés era un porteño de acá en Japón. Como el orto lo imitaba, ¿no? Y entonces, esa grabación, en realidad, terminamos para la mierda, ¿no? Porque yo le hablaba que nosotros teníamos un conjunto y lo queríamos llevar a él para que, en los intervalos, él hiciera imitaciones o contara alguna cosa. Y el tipo, claro, quería agarrar viaje. Y después, cuando corté, dije, puta, este tipo necesita laburo. Y yo lo estuve cargando. Pero si yo la escribo, la grabación no me sale igual, ¿eh? Usted sabe que llamó a un rockero, así, más o menos, llamó a uno del otro yo, que ponía un aviso. El otro yo, ese conjunto. El conjunto, claro, que es más o menos. Sí, y esos chicos después hicieron un compact y me ubicaron a mí para que yo contara un cuento, un chiste en el... Y entonces me dieron el chiste que había que contar y dije, oye, me suena cagado este. ¿Quién quiere que cuente este? Yo creo que tengo alguno mejor. Dice, no, porque este chiste está relacionado con lo que hay luego en la grabación. Se llama el otro yo. Ese chico me hizo reír a mí, que muy rara vez me río, porque cuando yo lo estaba cargando a él, que había sacado en el diario que buscaba un baterista, yo le dije algunas cosas y entonces este pibe se pone a reír. Y le dije, ¿por qué te reír? Dice, porque yo soy loco como usted. Si no, yo generalmente no me río, ¿no? Porque te tenés que, por más que encuentres del otro lado. Y otra vez con una mujer por un entretejido también. Me reí, le digo, sí, mi amigo está muy contento con el entretejido que hice con ustedes, porque ahora saluda, se saca el sombrero, se saca la peluca. Le hago una pregunta. ¿Cuándo se dio cuenta de que había una especie de manía o de fanatismo con el tema de los llamados? Es decir, ¿qué le dio la pauta de que se había creado esta especie de... Y mirá, yo, ya te digo, cuando hice la primera grabación, ustedes realmente no habían nacido. Año 1961. ¿Habían nacido? No. Hacía 10 minutos. Hacía 10 minutos. Y después, que él hacía para este amigo mío, que estaba enfermo, y cuando él murió, un año después, me acuerdo que siempre, un día le dijo a Tato Bores, un mes antes de morir, se le dijo a Tato Bores, dice, mira, yo gracias a él no me voy a morir tan triste, dijo, ¿no? Porque un chico tenía 42 años, muy lúcido, hablaba muy bien, pero había quedado postrado, no se podía, de la cama no se podía mover, 24 horas por día en cama. Un tipo que era una luz, cuando estaba bien, acá ya se hubiera ido 8 veces, la de acá, porque era muy inquieto, ¿no? Y yo paré cuando él murió, y en el año 78, o sea, 17 años después, yo me pesco una hepatitis de muerte, y me tengo que morfar. En mi casa, 70 días en reposo. Entonces, claro, empezaron, ¿por qué no hacés aquellas grabaciones? Ya habían pasado tantos años. Y entonces ahí empecé a hacer grabaciones nuevamente, y en el 85 sale la doble casetera y ya se podían copiar. Era fácil copiar, y entonces empezaron a caminar. Entonces, yo diría que a partir del 85, 86, empezaron a caminar más. Y mirá, un tipo puso una vez un aviso en el diario, que decía, creo que siempre tengo una copia aquí, y el ingeniero Sagasti, de quien me hice muy amigo después, puso un aviso en el diario, que en La Nación, decía así, mirá, para obtener una buena grabación, ruego al doctor Tangalanga llamarme a tal número. Y llamé por teléfono. Y entonces le digo, mire, señorita, me hice en publicidad radux. Le digo, señorita, yo para tantear, a ver si era algún tipo que me buscaba para romperme el arma, ¿no? Entonces, mire, señorita, yo llamaba por el aviso que ustedes pusieron en el diario, ta, ta, ta. Sí, le voy a dar con el ingeniero Sagasti. Me da con el ingeniero Sagasti. Le digo, mire, señor, yo lo llamo porque le pediría que si el doctor Tangalanga, él decía, que llamaron, si el doctor Tangalanga lo llama, por favor, usted tome nota, y yo lo llamo a usted dentro de un par de días, y usted me da el número, así lo llamo yo también. Y dice, bueno, pero si usted no es Tangalanga, es Tangalanga, me dice el tipo. Digo, bueno, finalmente, está bien, Tangalanga. Nunca me di a conocer con él en ese momento, ¿no? Bueno, terminó invitándome a morfar a la casa, y yo le dije, bueno, yo después le voy a contestar, siempre tomando recaudos. Pero ya, de esto hace ocho años, o sea, en el 88, no, qué mierda de cuentas estoy diciendo. Tengo una computadora. Bueno, siete, ocho años, ya, había gente que quería conectarse con Tangalanga. Y lo conocí a este, a este hombre, y él formó el, el Tangalanga Fans Club. Un día cae Pioti al Tangalanga. Pioti. Entra Pioti, era un lugar, estábamos nosotros, un restaurante donde nos habían hecho un lugar para nosotros, ¿no? Y Sagasti me dijo, ¿sabés quién va a venir? Pioti. Digo, no, era en la época Pioti famoso juez, ¿no? Entonces, este, había empezado a morfar, diez minutos después entra Pioti y dice, señores, buenas noches, señores, buenas noches, quiero, quiero dejar aclarado que si no me siento al lado del doctor Tangalanga, me voy. No me conocía. Entonces, vení Pioti, sentate acá, sentate acá. Y entonces, había dos chicos que habían venido temprano que querían ser, se habían sentado al lado de Tangalanga, ¿no? Ahora no sé si estos pibes te van a dejar sentar porque estos vinieron temprano, están desde las seis de la mañana. Se sentó Pioti y hablando así me dice Pioti en un momento, dice, porque vos decís orto de una manera especial y la palabra orto es muy importante. Por ejemplo, yo veo a un tipo, me dice Pioti, y le digo, ¿cómo te va? Como el culo. Le va mal. Y si me va como el orto le va muy mal. O sea, que la palabra es muy importante. Bueno, tenemos, me aguanto un cachito, tenemos un montón de llamados para el doctor Tangalanga. No, me dice. Ah, pero ahora no, digo, al 999-3300. Ahora vamos a seguir hablando con el doctor Tangalanga, vamos a hablar de la mujer y un montón de cosas más. O me di cuenta que... Toma el aire, ojo. No, por la duda que haya alguna parte que no quiera... Está buena la anécdota, pero por si hay alguna parte que incrimina a alguien... No, claro. Yo nunca quise incriminar a nada. Bueno, antes, que sigamos dedicados, por supuesto, el patrón, brujería, antes Slave New World de Sepultura. No sé si la quiere contar ahora al aire o esa corresponde al fuera de aire. ¿Lo de Gazaya? Sí. No, es de los más inocentes. La única parte cuando él me puteó, pero... No, no, un señorito, no, muy bien. Lo encontré, yo fui a la casa porque le pregunté ¿Dónde vive, señor? Yo, si usted no vive en el orto del mundo, lo voy a ir a ver. Y entonces me dijo, mire, yo vivo en Pacheco de Melo, a Melo imaginaba. Y fui, cuatro y media de la tarde, dos días después, yo soy muy puntual, que es lo único que me queda la puntualidad. Y lo fui a ver, me atendió una mujer muy bien puesta, y entro al loft que tiene Gazaya, ya te digo, parece el Lunapark. Y empezamos a hablar y me invita para ir al programa y yo le dije, mire señor, yo, no, ¿yo te puedo tutear? Me dijo, sí, cómo no, pero él no me tuteó nunca. Entonces, yo quisiera invitarlo a mi programa porque estoy haciendo un programa, una audición nueva que se llama La Torre de Babel, que fue una audición que hacía Gazaya, que tenía un programa los martes y agregó este los viernes, pero no pasó nada. Pasaron tres o cuatro programas, no pasó nada. Y entonces me dice, yo, este, lo invitaría, y le digo, es que yo no me quiero mostrar en televisión, es que podemos poner una silueta, un panel, y usted se ve como una silueta y entonces, yo sí, pero hay mucha gente con usted, porque usted los graba los programas, hay mucha gente mirando, yo en realidad no quisiera mostrarme. Y bueno, piénselo, a ver si lo puede hacer. Y le digo, en la conversación le dije, le digo, mira, vos muchas veces estarás en algún lugar donde te piden que digas algo, que cuentes algo, y yo te voy a contar un cuento que si no lo conocés te podés salvar, te podés sacar del paso, ¿no? Claro, a esta altura vos lo sabés todos, pero te lo cuento, si vos ves que lo sabés, parame, ¿no? Venía un tipo por la Panamericana en un auto, venía a una velocidad y la gran puta agarró la banquina cuatro vueltas en el aire y pobre tipo fue a parar al hospital. En el hospital le tuvieron que amputar ambas piernas y a la mañana siguiente el tipo está en una sala del hospital, está saliendo de la operación, está reaccionando y en la sala del hospital, una cama, otra cama, otra cama, otra cama, entonces se acerca un médico y dice señor, yo le tengo que dar dos noticias, una es mala noticia pero la otra es buena noticia, la mala noticia es que le tuvimos que amputar ambas piernas, pero ojo, hay una buena noticia, el de la cama 14 le quiere comprar los mocacines, se rió Gazaya, se rió, y tanto así se rió, y así como con miedo me dijo, ¿tiene otro bueno como ese? Tengo otro, ahora no sé si es bueno como ese, en el manicomio no alcanzaba la guita para darle de comer a todos, entonces reúnen a todos los locos en un patio para hablar con ellos y ver si encuentran alguno que está mejor y decirle, bueno, mirá, vos estás bien, andate, así queda un poco más de comida para los demás, entonces reúnen a los locos en el patio del manicomio y el director le dice a uno de ellos, 6 por 6, ¿cuánto es? tipo dice, mil, bueno, este todavía no está bien, al día al lado, 6 por 6, Marte, dijo el otro, y tampoco, 6 por 6, 36, y vos como sabés, y mil, dividido Marte, dijo, y él tenía, él tenía un restaurante, él tenía un restaurante en, se llamaba La Verdad de la Milanesa, cuando yo me iba, me dice, y yo lo invito para que usted venga a La Verdad de la Milanesa, siempre y cuando cuente estos dos cuentos que me contó a mí, digo, sí, cómo no, me invita a La Verdad de la Milanesa y es La Verdad y que era muy dura La Milanesa, tenía que haber dicho así, La Verdad de la Milanesa dura, y fue con un amigo, y Gazaya, hizo una breve actuación y por ahí dice, y ahora les voy a presentar a un amigo que me contó un par de cuentos que me gustaron mucho, quisiera que ustedes lo escuchen, ya me estaba oriéndolo, para que la gente lo aceptara, si Gazaya dice, me gustó a mí, y conté estos dos cuentos como había quedado con él, y como la gente se rió mucho, dije, Gazaya, ¿puedo agregar uno más? Pero sí, cómo no, digo, en el manicomio, en el manicomio también, estaban dos locos hablando diciendo, che, pero los días no se terminan nunca, 24 horas son como 24 años, tenemos que estar acá, parar, metidos acá adentro, los días, ya te digo, son interminables, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a jugar a algo, a ver qué podríamos, ya está, juguemos al comerciante, yo soy el comerciante, el que tengo el negocio, y vos me venís a comprar, entonces aparece como que el tipo entra al negocio a comprar algo, y dice, señor, ¿qué deseaba? 16.000 kilos de alpiste, pero, somos locos, pero no tanto, dale de nuevo, pero pedí una cosa, mirá, dice, señor, ¿qué deseaba? 27.000 kilos de nueces, pero, dejate de joder, ¿cómo me venís a pedir una cosa así? La última, no va más, señor, ¿qué deseaba? 2 kilos de papa, trajo los envases, imagínate, si los otros, y cuando cuento, cuento de loco, hay dos cuentos de psiquiatra, un psiquiatra le estaba atendiendo a un tipo, el tipo, dice, lo que pasa doctor, que yo soy homosexual, algún antecedente, en la familia, y sí, un hermano mío es homosexual, y mi viejo también es homosexual, también tengo un tío que es homosexual, pero escúcheme, ¿en su familia a nadie le gustan las mujeres? Sí, ¿cómo no? A mi hermana, te dije que sabía dos, y el otro, dice, un tipo, que está con el psiquiatra, el psiquiatra, le dice, ¿y usted qué problema tiene? Y el problema mío, doctor, es que yo tengo relaciones sexuales con un simio, no me diga, macho o hembra, hembra, ¿qué se cree? que soy degenerado. A mí lo que me llama la atención es que no solo conoce un montón de gente, sino que morfa gratis todos los días, es decir, todo el mundo le invita a morfar. Podría morfar gratis, sí. El otro día, fui a un lugar, y no sé quién, cómo le pasaron el chimento a un lugar muy bueno, tiene un menú fijo, trece mango, y te podemos morfar al mozo, si querés, pero bien, lugar muy bien. Y de repente, viene un tipo de ahí, de la casa, lugar repleto, me dice, me dijeron que usted está en Galanga, ¿qué mierda te lo dijo? Y me dijeron, o sea, no se tendría la movilidad, por qué no cuenta algo, tenemos acá el micrófono a su disposición, y yo fui. Vergüenza no tengo, entonces fui. Y conté unos cuantos cuentos, que es muy jodido en un restaurante, porque la gente habla mucho, y morfa, y si vos estás morfando, no le da bola al tipo que está hablando, ¿no? Pero me fue bien. Entonces me trae un vale el tipo, este, no decía vale, pero como diciendo, cuatro cubiertos para venir cualquier día, de lunes a sábado, o de martes a sábado, cuatro, yo tengo una gana de poner un uno adelante, ir un día a catorce y le morfarle a toda esta gente, pero, en realidad, como vos decís, sí, me invitan a morfar, y como yo, como yo soy, morfón, en el buen sentido de la palabra, y en el otro sentido también, algo debe haber con eso del homosexual, pero, cuando, yo en mi casa morfó muy poco, mi mujer el otro día me dijo, mirá, te preparé una cena, extraordinaria, vení a casa, no llegues tarde, porque tengo una cena para esta noche, llego a mi casa, había hecho dos salchichas de Viena, ah, pero ojo, sacó la mostaza de la heladera, la puso arriba de la mesa, todo, no, ¿su mujer está contenta con esto, con lo de la llamada, con la popularidad? está de vuelta, pobre, mirá, con mi mujer, que tenemos nada más que 55 años de casado, nada más, una vez, yo conozco a Susana Jiménez desde que tenía 9 años ella, y un día me acuerdo que Susana la habían operado de apéndice, cuando salió del sanatorio, yo la fui a ver con mi mujer, al departamento de ella, en la calle Rodríguez Peña y Arenales, y, este, me dice, llegué al 9 de la noche, ¿no? Entonces, pero, mirá, llegan justito, justito para cenar con nosotros, y entonces, mirá querida, como yo sé lo que se morfa acá, nosotros ya hemos morfado en casa, ¿no? se quedan a tomar un café, estaba ella, caballero, el padre de Susana Jiménez, un tipo, la velocidad total, un poco, banderola, muy espamentoso, ¿no? pero, bien, y, terminan, bueno, terminan de morfar, tomamos el café, y en un momento, Susana dice, pero ustedes sí que son un matrimonio ideal, porque mirá que ustedes se llevan tan bien, ¿cuántos años de casado? 30, querida, son 50, hace de esto 25 años, este, 30 años, me van a hacer un monumento, en la esquina de Juncal y Suipacha, en homenaje a que yo aguanté tanto tiempo, dice, no, pero es que ustedes se llevan tan bien, y entonces el padre de Susana dijo, bueno, en realidad mis padres cumplieron 50 años, hace poco, 50 años de casado, y festejaron las bodas de oro, dice, sí, papá, pero se llevan como el culo, tal cosa, Susana tiene una salida, es increíble, ella va a la vez en la tele, claro, mucho, recatada, la vez pasada yo estuve en el Festival del Chiste, y el conjunto nuestro era, el año pasado, el conjunto nuestro era Marco Zucker, Guillermo Rico, y Tangalanga, éramos la tercera edad, podía ser la novena edad, entre los trenos y computadoras, que pudiera sumar tantos años, ¿no? Y, este, y cuando me vio Susana, me dice, ¿qué hace? ¿qué hace ella? ¿qué hace Tangalanga? Y vengo con tu cuento, a ver si, a ver si me gano el, el televisor, le van un televisor a cada uno, y entonces dice, yo tengo un dolor de mate, que me muero, mirá, tomé dos, dos, dos aspirinas, me puse un supositorio, y nada, ahora el supositorio, ¿por qué te lo pone? ¿porque te duele, o por qué? ¿porque te duele la cabeza o por qué te gusta? Anda la mierda. Pero igual, ahora, yo tengo que decirle a la gente, te felicito, mi amor, que en realidad es así, por ahí vos tenés un dolor de mate que no podés más, pero, si estás, salís al aire, tenés que, tenés, ¿cómo dicen los, los payasos en el, en el circo? Sí, que, supuestamente, claro, sí, además que, la vida del payaso es triste, ese tipo de cosas, y la función debe seguir, la función debe seguir, claro, hay veces que uno quisiera que se muera la función, que no siga nunca, ¿no? Pero, así, a grandes rasgos, ya te dije, un montón de cosas, sí, yo que tengo 80 años, cumplí en noviembre 80 años, yo mismo no me doy cuenta, porque hay gente que tiene 70, que, que están entregados, ¿qué mierda va a venir a los 80 años, a las 11 de la noche acá, a estar con todos ustedes? ¿Qué entre todos ustedes no tienen 80 años? Yo estoy, pero cómodo, como si estuviera en mi casa, es decir, cómodo como en mi casa, no, porque yo en mi casa no estoy cómodo. De manera que, me siento más joven, claro, la suerte de tener buena salud, yo me hago un, este, análisis, dos veces por año, y yo creo que me los hago, para ponerme contento, cuando me dan el resultado, ¿por qué? ¿Te dan el resultado? Cuando uno tiene 200 de colesterol, es para salir a la calle, es a la zurra, yo tengo 191, cuando uno tiene 14, 8 de presión, como tengo yo, me permite hacer lo que hice el otro día, entré a médicos, y le digo a la chica, querida, ¿me tomas la presión, por favor? Sí, yo sí, ¿cómo no? Mientras estás colocando el aparatito, digo, mira, si no da 14, 8, el aparato está mal, mira que agrandado yo, ¿no? toma la presión 13, 8. ¿Quién le habrá dicho también, si el aparato no marca 14, 8, tiralo, ¿no? Y esa suerte, de tener buena salud, es lo que me permite, hacer el tipo de vida que hago, o sea, anotarme en todas, yo me anoto en todas, si vos me decís, ahora iré acá, vamos a ir a, a Chascomús, que vamos a inaugurar la laguna, o algo así, y vamos. Bueno, ¿y cuál es el tipo de vida? ¿Qué hace durante el día Tangalanga? Versos, no, te hago, no, y mira, durante el día, durante el día, generalmente, yo, el rebusque mío, en realidad, lo que me da de comer a mí, no es Tangalanga, yo que trabajé, nada más que, 34 años, en la firma Palmolive, nada más, ¿te imaginas cómo será, cómo era Tangalanga, laburando, para que los norteamericanos, me aguanten, 34 años, porque no me piantaron, me fui yo, tenía 56 años, y fui a laburar a Odol, porque el presidente de Odol, me dijo si quería ir a laburar con ellos, Palmolive se mudaba, de constitución a Lavallol, y había que ir a laburar a Lavallol, yo tenía que cruzar el país, todos los días, entonces, caché viaje con Odol, y laburé, 23 años, de manera que yo, me levanté, me levanté, no, ya más temprano, los últimos años no, pero yo laburé, 34 y 23, 57 años, yo me levanté a la mañana, para ir a laburar, no es joda, y, después de todo eso, que todavía te quede buena salud, ¿para qué? Y ahora que llegó el reposo del guerrero, ahora... No, y ahora, claro, ahora, ¿por qué salió el asunto? ¿Por qué? Trabajando tanto tiempo, entre Palmolive y Odol, conocí mucha gente, y hoy, estoy representando a una firma, que hace todo tipo de plásticos, y, con el asunto de Tangalanga, yo tengo más entrada, que otro vendedor de otra firma, en algún lado, y yo levanto un pedido, tengo mi comisión, y eso me permite vivir muy bien, yo aquí entre de rodillas, de bien que estoy viviendo, y así es, mi amor. No, y veo que... Bueno, tenemos un montón de llamados, vamos a empezar a darle pulso a algunos, porque... agarrate, acá hay uno de Juan de la Plata, que dice para Tangalanga, le mando gratos saludos, y ponga el orto contra la pared, que se lo van a romper, paz, señorio Flavio, saludos al pueblo. ¿Cómo se llama? Juan de la Plata. Ya sé, Juan D'Amico se llama. El polaco para Tangalanga. Tengo un casé suyo, que es posterior a cuando fue a finalísima, que no sé de dónde es. Este casé es solo de cuentos. ¿Hay alguna copia buena? Es de cuentos. Es de cuentos. No sé cuál, no sé qué casé. Yo estuve en finalísima. Y me acuerdo, pobre, estaba el Leonardo Simons, y cuando yo pasé, salgo y me presenté, me dice, señor, ¿cómo se llama? Y yo dije, mi nombre, que no lo quiero repetir acá, y yo tenía un versito con mi nombre, ¿no? Que no te digo el nombre, pero decía, nacido en Parque Patricio, mi nombre después, nacido en Parque Patricio y que levantó un edificio a fuerza de sacrificio y que estuvo en el hospicio para prender un oficio. Entonces, Leonardo Simons, ¿sabés qué hacía? Vos ibas a pasar al frente, yo era el número 22, me acuerdo. Entonces, él antes que vos pasara, hablaba con vos, te preguntaba, ¿usted trabaja? Y vos, por ejemplo, si yo soy carpintero, entonces él, cuando salías al aire, señor, ¿de qué trabaja? De carpintero. Por ahí él ya tenía, ah, cuando juega la ajedrez, hace tabla. Entonces, cuando me preguntó, ustedes, ¿de qué trabaja? Yo dije, yo soy empleado, ¿no? Entonces, cuando dije el versito, yo me acuerdo que el tipo, el de la producción, me hacía así, como pará, ¿no? Entonces, él me había dicho a mí, ¿usted cómo se llama? Le digo todo el versito, y entonces termino y le digo a él, ¿y usted cómo se llama? Medio se quedó con... Leonardo Simons. Digo, sí, pero ¿y el versito? Me querían matar. Me querían matar. Y lo que yo contaba era que se había hecho una encuesta para saber por qué los hombres casados se levantan de noche. Y la encuesta dio este resultado. Un 5% de los hombres casados se levantan de noche para atender sus necesidades fisiológicas. Mirá que, en lugar de decir para ir a cagar, yo dije nada. Para atender sus necesidades fisiológicas. El 5, el otro 5% se levanta de noche para tomar algo de la heladera. Y el 90% restante, los hombres casados, se levantan de noche para irse a su casa. Te tomó más de examen antes. A ver qué cuento ibas a contar, ¿no? Y ahí fue la única vez que tomé finalísima. Que entre paréntesis, yo era presidente de la Fundación de Investigaciones Hematológicas porque yo me pasé nada más que del 46 al 90 siendo miembro de cooperadoras de hospitales. Y en los últimos años presidente de la Fundación de Investigaciones Hematológicas. Yo estaba mirando una foto donde yo estoy en el aula magna de la Facultad de Medicina hablando. ¿Te imaginas hubieran sabido? Claro, Tangalanga en esa época de esto hace como 20 años ya no se hablaba de Tangalanga, ¿no? Pero de cualquier manera me pasé 46 años, 44 años yendo. Y el principal beneficiado era yo. Porque vos vas al hospital, ayúdás a un pobre tipo, un chico que ves que está allí, está tirado, a lo mejor los padres no vienen. Si habré ido a buscar a padres de chicos que estaban internados en el hospital de niños, mirá, te lo cuento en dos palabras, entrar a una sala al hospital de niños, ver a un pibe y hablando con el chico y tus viejos te vinieron a ver ayer, por ejemplo, un lunes, te vinieron a ver ayer y dice, no, no vinieron. Sí, el pibe es muy triste, ¿no? Entonces yo le digo a la, hablé dos palabras más y le dije a la enfermera, digo, ¿vos tenés la dirección donde es este pibe? Me dice, sí, me dio la dirección por el orto del mundo en la calle Nogoya y yo me fui al orto del mundo y pregunto por esta familia, me atiende la mamá del chico y yo le dije, mire señora, yo estuve en el hospital y su chico anda muy bien pero muy triste porque ustedes ayer no lo fueron a ver. No habían ido porque no tenían guita para el viaje. Entonces, mire señora, si usted quiere venir conmigo yo tengo el coche en la puerta y así usted lo puede ver al pibe y después yo la traigo de vuelta. ¿Para qué? Cuando yo fui con esta mujer entramos a la sala, no había nadie porque no era hora de visitar. El pibe dice, mamá, yo casi, te lo estoy contando ahora, piel de gallina tengo. La alegría del pibe y de la vieja se abrazaron como si ella hubiera venido de la guerra, era una emoción. Me quedé esperando, la cacho de vuelta, la llevo a la casa y hay algo que no quiero contar porque queda fulero porque si cuando uno hace, hay muchos artistas, por ejemplo, Susana Jiménez ayuda a mucha gente, mucha gente, Carlos, Tinelli también. Y eso lo hice varias veces, las varias veces pueden ser más de diez y el que sale ganando sabe, sos vos, porque has hecho algo que te llene el alma, que te llene, te da una satisfacción enorme. De manera que mi vida está muy mechada, vos viste, ¿eh? Veo. Pero, el demonio, la bestia que habla por teléfono. Presidente de la Fundación de Investigaciones Hematológicas, qué mierda. Tenemos... Sigue este mensaje, para que, del polaco, dice, ¿dónde se junta el trapizón de a fan club? Dentro de poco te lo vamos a decir. Todavía no se puede. Y para usted que sabe tanto, dígame por qué la moneda de un peso no tiene rayitas en el borde. No tiene rayitas en el borde. Mirá a vos, mirá la pregunta que me hace este degenerado. Este es un degenerado, ¿cómo se llama? El polaco. El polaco. Polaco, sacate la cédula de identidad, mirá lo que me preguntaron. Y cuéntese una historia del Maipo, dice. ¿Cuánto? Una historia del Maipo. Y la conté hoy. No, no, claro, la historia del Maipo fue un día que subía al escenario. Salió Norma Pons y dijo, no habrá enlazar algún caballero que se anima a subir a contar un cuento, un chiste. No me había terminado de decir chiste y yo hice así. Y si no hago así, no subo. Porque cuando ella decía eso, subía un tipo que estaba ya, que era de la compañía, porque vos no vas a encontrar todos los días un tipo que suba. Subía un tipo de la compañía. Entonces, cuando yo hice así, y ella me dice, ¿usted sabe contar un buen cuento, un buen chiste? Y yo creo que sí, ¿no? Me dice, y en ese momento dijo, no, no, uno solo. Lo paró el tipo que subía toda la noche al Maipo. Bueno, imagínate, el Maipo. Yo subí al Maipo y me hubiera quedado a vivir allí. Y me acuerdo siempre que conté que en el Maipo tenés gente ahí a medio metro, el que está en la primera fila le podés dar la mano también, ¿no? Le digo, un amigo le decía a otro, cuando vos terminás de hacer el amor, hablas con tu mujer, dice, mira, si tengo un teléfono a mano. Entonces unos aplausitos y dice, señor, era uno solo, me dijo ella, ¿se sabe otro cortito y bueno como ese? Bueno, yo diría del tipo que está con el médico, le dice, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? El médico le dijo, si le alcanza. Y como era una compañía de revista y se podía decir cualquier cosa, yo digo, un amigo le decía a otro, ¿a vos te gusta la mujer con muchas tetas? Dice, mira, si tiene más de dos me mareo. Bueno, terminé contando seis, seis cuentos, ¿no? Y ya te digo, me acuerdo que en un costado del escenario estaba Javier Portales, Juan Carlos Dual, que es el marido de Diana Maggi, ¿sí? Y este, y Adriana Aguirre, y de esto hará ya 17 años, y yo la vi el otro día, Adriana Aguirre, que va mucho a una, anda, se me en la audición de Mauro Viale, y realmente todo un mérito todavía impresiona muy bien y no tiene 14 años. Tiene unos cuantos más. 15, de verdad. Bueno, tenemos ahora dentro de un ratito vamos a seguir con los mensajes de 999-3300. ¿Se queda un rato con nosotros, Tangalanga? Y 12 y cuarto, y claro, hasta las cuatro, por lo tanto. Ah, está bien. No, cuatro minutos, sí. Y también este tiene tantas cosas de Tangalanga que yo mismo me asombro, yo no tengo las cantidades de cosas que tiene el domingo, y el orden con que tienen los casés. Ah, y en un rincón dice el rincón de Olmedo, y en otro lado el rincón de Tangalanga. Mirá que hay gente peantada, ¿eh? Mirá vos, juntar las cosas. Bueno, los dos temas que sonaban recién eran, primero, hay dolores de siniestro total, antes, mujeres, vengan a mí de violadores. Bueno, tenemos más mensajes. Vamos a seguir, de otra manera. Que llegaran 999-3300 como el de Claudio Suárez que dice que Tangalanga le mande un saludo a Flanders, cabeza de muñeco. Tangalanga, sos un viejo chotón y no te hagas para atrás porque te denuncio, es un campeón. Te quiero al final. Pedro, ¿cómo se llama, Che? Claudio. Claudio, qué mensaje de mierda que me mandaba. Pinocho de Floresta para Tangalanga. Soy miembro del Trapizonda Fan Club. Le mando un fuerte abrazo, un saludo para todo el staff de Evitando el Hablande. Gracias, querido. Bueno, acá hay un fax. Dice, Tangalanga 99, año 2000, Milenio Tangalanga, Juegos Olímpicos Tangalanga 2004, Tangalanga el Mesías. Doctor, cuente esa llamada en la que un pibe que iba a tomar la comunión tenía que repartir bombones con el culo. Los cassettes están a la venta en forma comercial. ¿Hay algún teléfono donde contactarme para conseguirlo? ¿Hay que regarlos? Por favor, doctor Puteme firma esto Rifraf y dice, ¿es cierto que los médicos le recomendaron al bambino que a la gorda la haga jugar en tres cuartos de cancha para que esté lo más lejos posible de la raya? Bueno, entonces, aparte... No tiene nada que ver con Tangalanga. Claro, esa parte. Bueno, hay un montón de preguntas. Una vez fui a una concentración de Boca que se concentraban en un hotel de la calle Libertad entre Arenales y Santa Fe. Me llevó cuando jugaba un que era half derecho muy leñador. ¿Pernía? ¿Eh? No, ahora cinco años de esto. ¿Cómo se llama? El Perirojo este, ¿cómo se llama? Rabina. 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 Sí. Me llevó él. Yo lo había conocido en el Club Ginásia Grima un día que había ido allí y me llevó Rabina a la concentración de Boca Lluvia. Y estaban todos, todos. Menos el presidente de Boca, estaban todos. El psicólogo, el entrenador, Aymar era el entrenador. Y estaba desde ya la torre, Pico. Yo me acuerdo que yo tenía un grabador, puse una grabación y después conté unos cuentos y Pico cuando se reía despegaba con la cabeza en el... Y mirá cómo será. Cuando yo me iba, la torre se acerca como que no lo viera nadie, ¿no? Y se acerca y me dice, señor, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y oíme, el astro sos vos. Le digo, desde ya, ¿cómo no? Así como antes de que... En esa época él andaba, era el noviecito de la hija de... De Suleminta. ¿Te acordás? Sí. Después se fue a... A España. A España, sí. Pero en la... Justo, me llevaron y jugaban contra Independiente al día siguiente. Y jugaron contra Independiente, porque no era por la Copa de las Américas, no sé qué era, no era el campeonato común, y ganó Boca. Entonces, claro, la suerte, Tangalanga, nos trajiste suerte. Dice, mira, el miércoles jugamos la revancha con Independiente en la cancha Independiente. ¿Por qué no venís así y nos vamos todos juntos en el micro? Dice, porque vos nos diste suerte. Y digo, mira, en realidad, para mí era una puñalada, no era... No era programa. No es que... Yo no soy de Boca Junio, soy estudiante de La Plata. Pero, este... Ya se habían agarrado hay mucho de... de cábala en el... Pioti me quería llevar a la concentración de River, muy amigo en aquella época, muy amigo de Pasarela. Y también yo no... Y con Maradona, mirá lo que pasó con Maradona. Yo un día estaba en una pizzería en Belgrano, doce, casi las doce de la noche, con Sergio, Marco, ¿cómo se llamaba el que tenía antes de Coppola? Marco, Franchi. Franchi, sí. Franchi. Estábamos con Franchi, un señor italiano, un apellido bien italiano, que entrenaba a Maradona particularmente, y el dueño de la pizzería. Y entonces estamos... Suena el teléfono, el movicón, de Franchi, y habla con... con Tangalanga, habla con Maradona. Y habla... Y dice, mirá, ¿sabés con quién estoy? Con Tangalanga. Entonces, Maradona, le dijo... Pásame. Que le pasara el teléfono. Pasa... Me pasa el teléfono a mí, y yo ni lo dejé hablar a Maradona. Le dije así, ¿qué mierda estás haciendo en Ezeiza con este frío? Dice, pero Tangalanga, ¿por qué no venís? Porque dice, ¿por qué no venís? Le digo, y mirá, en realidad, y tuve un día... Él, vení, vení, que yo te hago entrar. Como diciendo, vení, que te... Pero yo estaba en Palermo, hacía un frío de la gran puta, y eran las doce, casi las doce de la noche, ¿cómo voy a Ezeiza? Y después vuelvo. Dice, bueno, entonces prometeme, que cuando yo vuelva, cuando el equipo argentino vuelva de Estados Unidos, todavía estaba la bronca en ese momento, de que no podían ir a Japón, porque Maradona no lo dejaba entrar. Sí, por el tema no podía pasar. Prometeme, cuando yo venga, este, vos, este, vas a venir un día a mi casa, en Morona, Ed, o no sé por dónde tiene. De Boto. No, no, perdón, me va a una casa quinta que él tiene. De Moreno. De Moreno, claro. Y yo tenía que haber, cuando él volvió, yo tenía que haber llamado a Franchi para hacer la conexión, ir a la casa de Maradona, pero no quise llamar porque había pasado todo este fato, que lo habían sacado de adelante, que te acordás que lo descalificaron, y entonces no llamé más. Y un día, que fuimos a ver, yo fui a ver al Puma Rodríguez, al Luna Park, yo fui con mi nieta, y estábamos en la primera fila. ¿Para qué mierda me abrandó primera fila? Porque de la primera fila hasta el escenario había dos metros, y cuando el Puma empezó a cantar, toda la gente venía y bailaba ahí adelante. Y había ido Maradona, estaba en la fila tres. Y yo tenía un compact, y entonces se lo había llevado para el Puma. Entonces lo miré a Maradona y le digo, ¿querés escuchar a... ¿querés escuchar ahí dentro el motifono? ¿querés escuchar a Tangalanga? Sí, lo casó como una cosa más, como el que agarra un boleto de un tranvía igual, porque la vida de Maradona, te imaginás, cuando entró Maradona al Luna Park, fue un ovación. Y ahora, bueno, después de todo lo que pasó, podía tener contras, pero no. Sí, sí, bueno, acá pregunta lo de si están a la venta los cassettes y todo eso, eso sí, por supuesto. claro, claro. No voy a decir que están en Musimundo, que es la única que tiene exclusividad, porque es un chivo. Ah, listo, entonces no lo digamos. Bueno, hay más mensajes, ¿no? Sí. Sí, vos, story. Bueno, acá está nuestra amiga Ifigenia, que mandó un fax. Amigos de Evitando, tengo una profunda admiración por el doctor Tangalanga. Lo conocí en una comida, de la que tengo una grabación de una hora de chistes. Esto, cuando sus grabaciones las conseguíamos en el colegio secundario, por nuestros padres, de chico en chica, como en el mercado negro. En la comida, que eran todos hombres, estaba entre otros, el entonces juez Piotti, que formaron el club de fans del doctor Tangalanga, le regalaron una lámpara, con una plaqueta, con esa, bueno, acá no se entiende bien Ifigenia, con la leyenda de fans, ¿se acuerda? Me acuerdo, sí. Bueno, la comentó casualmente la comida con Piotti. ¿Cómo se llama esta chica? Ifigenia. ¿Ifigenia? Todo el día te llamas así, querida. Y empezó los cuentos con un verso que decía, mi nombre es, me crié en un auspicio, bueno, el que dijo recién, le pide que, si se lo puede decir, que no lo recuerda, un beso, Ifigenia. Mariano, esto es para él, sos un ídolo, que lo llevaste al programa. Bueno, no, 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 es patrimonio nacional. Ifigenia, te agradezco mucho, querida, y qué memoria tenés, es tan cierto lo que decís, que yo ni me acuerdo. No, pero en serio, está, ¿cuál? Me recuerdo la, la lámpara, porque cuando llegué a mi casa, la enchufé y hubo una explosión de la gran puta. Pero igual, igual, fue un lindo regalito. Y empezó, el verso que decía, mi nombre, nacido en Parque Patricio, bueno, ya lo dije el verso. Sí, si se acuerda, después de seguir, que no me acuerdo. Ifigenia, te digo la verdad, Ifigenia es la primera vez que escucho este nombre, pero, el otro día, escuché uno que te gana, que te gana, que te gana, cómo se llamaba, mirá qué difícil debe ser que no me acuerdo, pero no lo había escuchado nunca. Y, y un tipo me decía la vez pasada, que hay nombres, por ejemplo, como, Justiniana. ¿Existe Justiniana? Sí. Sí. Justiniana. Que, imagínate, te ponen ese nombre, y te tenés que pelear con tu viejo, cuando tenés, cuando tenés uso de razón. Y, pero, Ifigenia, es, que desde ya es sin H, porque si fuera con H, ya sería demasiado. Pero Ifigenia, que es sin H, a mí, me suena bien, muy bien. Ifigenia, te mando un beso, querida. Por. Este Pinocho de Floresta, no sé si era el... No, es otro más. Para el doctor Tangalanga, solo más grande que hay, te quiero tanto como al Negro Almedo. Quisiera cambiar llamados telefónicos con oyentes, llamar al 671-6570, 671-6570, pero, posdata, Pollo, dejá de reírte como si le dieras cuerda a algo. Bueno. ¿Pollo quién es? Él. Yo. Ah, yo creí que este le decía Tangalanga, Pollo. No, este es el que se ríe como si le diera cuerda a algo. Para Tangalanga, ¿puede comentar la llamada que hizo al fabricante de cajones? Esto dice Roberto, el presidente de su fan club. Pero, Roberto Fasano, gran valor. Yo ni te nombraba porque no creí que hoy estabas escuchando, pero yo te dije, creo que te dije que iba a venir a esta audición. Y vos no sabés lo que es esto. No sabés. En el estudio, te podría decir, nunca estuve más incómodo. Tengo un tipo ababucha mío que es el que me da manija. Roberto Fasano, el valor de la zona norte. No, mentira, de la zona oeste. Este muchacho estuvo, se tomó el laburo de formar el Tangalanga Fans Club. Y acá vos tenés el número de un muchacho que llamó recién, que vos lo repetiste. A este muchacho, al 6716570, Pinocho, yo te voy a llamar, o te va a llamar Roberto Fasano, para invitarte a la próxima reunión del Tangalanga Fans Club. Todo lo que tenés que hacer, traer 3.000, 4.000 mangos, y vas a ver que bien la pasaron. Pero te vamos a llamar para que vengas. Pero mire, una cosa, hay un montón de clubes, y un montón de fanáticos, pero también llegó al exterior, Tangalanga, ¿o no? Mirá, llegó al exterior, sí. Llamé al exterior, por ejemplo, en Miami hay bastante, en Uruguay. Pero lo gracioso fue que un muchacho, Federico, muchacho Federico, sí, me metió en internet, y al mes de estar en internet, empiezan a llegar mensajes para Tangalanga, un mensaje desde Holanda, Holanda, un argentino en Holanda que dice, que otro argentino desde Suiza, que dice, yo vivo en Suiza hace 28 años, y en este país donde hay tanta riqueza y bienestar, no hay una mierda de buen humor. Otro tipo de Houston, Texas, dice, y por estas calles de Dios, a veces voy manejando con un cassette de Tarufetti, en el estéreo, y la gente me mira y piensa que yo estoy drogada, estoy ebrio o drogado, no, ebrio o drogado. Cuando usted recibe algo en Estados Unidos, si no hablan de la pichicata, no vale. Bueno, hay otro, sí, hay unos cuantos. hay un montón. A vos te toca, vale, a mí me toca. Diana de Palermo para Tangalanga dice, Diana me suena. Sí, sí, ahora te va a suena. ¿Cómo no querés suenerme a Diana? Me molestó que en una de sus grabaciones telefónicas, jodiera a un homosexual. Quisiera saber si también lo haría con un negro o un judío. Claro. Mirá, Diana, yo no tengo nada con los homosexuales, es más, tengo amigos que son homosexuales, y yo en el fondo no sé si soy más homosexual que ellos, pero no tengo absolutamente nada. Ahora, ¿contra un negro o un judío? Nada. ¿Cree que te cuente un cuento de judío? Mirá, un judío va siempre a un bar, y lo atendía un mozo, que era negro, bien negro, y el judío lo llamaba al negro y le decía, che negro, trae café. Y cada vez que iba, che negro, trae café. Un día el negro le dijo, señor, ¿por qué no me llama un poco mejor? Usted me llama de una manera tan fea, a usted le gustaría que yo fuera el cliente, que usted fuera el mozo, y yo le dijera, che judío, trae café. ¿Por qué no? Sentate. Vos sos el cliente, yo soy el mozo, y vos me llamás. Se sentó el negro agrandado, y le dijo, che judío, trae café. Se acercó el judío y le dijo, acá no atendemos a un negro. Walter de Lanús, para Tangalanga. Escuché todos sus cassettes. Quiero saber el teléfono del fan club de Tangalanga. Si no lo puede dar al aire, avisa que dejó el teléfono en producción. No, se lo puedo dar al aire, y este, Roberto, prepárate porque vas a recibir muchos llamados. Le voy a dar el número al aire del Tangalanga. Fans Club, inmediato va a quedar tapada la línea. Seis, espera, espera un cacho. Fasano. Seis, ocho, siete, uno, ocho, uno. Los que quieran ir algún día, cuando se reúne el Tangalanga Fans Club, que será una vez cada mes y medio, cada dos meses, lo llaman a Roberto, que es un cacho de pan. Algún día se lo van a morfar a este. Y viene el Tangalanga Fans Club, yo creo que la pasamos muy bien. Todo lo que pasa allí es comentamos, hablamos de los cassettes, yo tengo este, yo tengo el otro, ¿por qué llamaste a este tipo? ¿por qué llamaste al otro? Y pasa bien. Pasamos a lo mejor una hora y media, dos horas bien. Un hambre de la puta madre, pero pasamos bien. ¿A dónde se hacen comúnmente? ¿En algún lugar en específico? Mirá, hicimos, la primera que se hizo, se hizo en un lugar que se llama Gitana, que está en la calle Juncal y Suipacha, más, perdón, Juncal y Callao, más céntrico posible. Pero hubo algo que, según Roberto, el tipo no procedió bien, y entonces estamos buscando otro lugar, y queremos buscar un lugar donde podamos estar solos, podamos estar cómodos, y no es tan fácil encontrarlo, ¿no? Y además gratis lo queremos. Acá hay un mensaje de Cristian, que le mando un saludo grande, dice que es un ex novio de su nieta. Claro, Cristian, me acuerdo siempre y muy bien de vos. Seguí adelante con el fútbol para mujer y vamos y todo en cana. Bueno, David Torcuato, ¿dónde se consigue en los casés de Tangalanga? Ya, ya se lo dijo. Es una cadena de disquería muy conocida. No, digamos, si mundo porque es chivo. Sí, ¿dónde? Ah, no, no se puede hacer. Ah. Walter de Lanús dice, por favor, que Tangalanga le mande saludos a Darío Blobler, que es un sorete. No, ¿qué? ¿Qué? A este sorete le mandó un saludo de mierda. No merece otra cosa. Obviamente. Abel y Sergio de Carapachay, para Tangalanga, es un genio. Tenemos todos los cassettes y libros suyos y los seguimos a todas partes. Por favor, siga sacando grabaciones. Un abrazo. Te agradezco mucho. ¿Cómo se llama este chico? Abel y Sergio. Abel y Sergio. De Carapachay. Queridos, un abrazo. Les agradezco mucho. Julio de Santelmo le dice a Tangalanga, ¿no quiere venir a mi casa a cagarse de risa? No, querido, voy a tu casa a morfar. ¿Cómo a cagarme de risa? Cagarme de risa no puedo cagar en la calle, pero morfar no. Alejandro de Liniers, lo estoy escuchando hace un rato y su tonito es homosexual. Le mando un abrazo y lo felicito. ¿Su tonito? Es homosexual. ¿Te das cuenta? Se corre una bola. Como la veo pasar, hay una grabación donde el tipo me dice cornudo, varias veces cornudo, y le dije, mujer, ve cómo se corre la bola. Hacelo con más carpa, claro. Nicolás de Palermo, que el maestro Tangalanga le mande saludos a Leandro Aníbal y al fan club del pollo. Por favor, dedique una puteada a los hinchas de Banfield. Mirá, simpatizo mucho con Banfield y sé que Dualde los ayuda mucho, será por eso que van último. Pero, pero, pero en realidad, en realidad van último de mala suerte. Usted va en último porque hay otro que está arriba de ustedes, pero si no estaría me encolocado. El Botija, ¿por qué no hacen un garage con el maestro Tangalanga? Es un genio, mande un aguante para el barrio San José. Un saludo para todos. Le contamos que nosotros, la radio todos los sábados en el garage, acá abajo, toca una banda distinta. Este sábado, por ejemplo, va a estar masacre. Entonces, la idea del... Traerlo a usted, un sábado. que haga un espectáculo. No sería mala. Los chicos traen ahí está pañales o libros de cuentas que les va a gustar para el hospital Garrahan. Ahí sí, ahí sí. Si le podemos dar una mano al hospital Garrahan, yo vengo desde la mañana ahí al garage. Epa, bueno. Bueno. Sí, lo voy a arreglar, lo voy a arreglar, lo vamos a arreglar. Bueno. Todos los tabucios, eso viene más o menos doscientas personas que están en el garage. Con mucho gusto. ¿Y masacre quién es? Yo hoy me te señalo a vos con masacre. ¿Sí? ¿Así se llama el conjunto? Mi conjunto de rock, sí. Tomá. Lindo nombre, porque masacre te llena de optimismo, de... ¿Dónde estuviste? ¿En una masacre? Muchos muertos, muchos muertos, 22, 14 heridos, pero el conjunto se llamaba masacre. Los cuatro miembros somos seguidores de usted, el maestro desde siempre. Tomá. Y el baterista de Estudiantes de la Plata. Uh, entonces, desde ya. Y este, si algún día hay que presentar el conjunto masacre, me gustaría hacer la presentación. Bueno. ¿Eh? Muy mala, ¿eh? Alejo de Olivos, ¿te acordás de los chicos de mala suerte que pasaron en uno de sus discos una llamada suya con el curandero Garqueta, el que curaba el mal de Zambito? Pues, te mandale un aguante a No Somos Nada. Eso era, el otro yo, era. Porque el cuento que yo conté para el otro yo, creo, estaba relacionado con el mal de Zambito. Entonces, este muchacho es el mismo del, de la orquestita esta del conjunto, el otro yo. Ahora existe el otro yo. sí, tiene varios discos. Bien, ¿eh? Sí, bastante bien. Marina E. Martínez para Tangalanga dice, mi hermano Esteban tiene todos los CDs suyos y llama siempre al 0600. Mirá, qué cliente que tengo. Gracias a vos, Morfo, querida. Que lo siga haciendo, ¿eh? Sí. Claro, que siga invirtiendo. Bueno, muchachos, yo, lamento mucho, me quedaría, qué sé yo, no te digo toda la vida, pero tres minutos más me quedaría. Y, y me voy porque mañana yo viajo a San Luis y tengo que estar en el aeroparque, no digo, tengo que estar en el aeroparque a las 10, pero para ir a las 10, a aeroparque, o sea, el avión sale a las 10 vos tenés que levantar a las 4 de la mañana, siempre tiene que ser una hora antes, después viene la demora, así que, yo les agradezco mucho la invitación, quedo a las órdenes de ustedes por el asunto de masacre y que podamos juntar muchos pañales descartables para el hospital. Señores, les agradezco mucho. Bueno, por favor, lo comprometemos algún día a volver, obviamente, las puertas están abiertas, ese estudio prácticamente le pertenece, debería llamarse estudio de doctor Tangalanga. Y vamos a recibir algún café de mierda como este. Sí, con otro. No era tan... No, ahora como entró, ahora como entró la que trajo el café, ahora arruga. No, quería decir una cosita, llamó el dueño de la casona del conde de Palermo, acá le dejó su teléfono que gustosamente estaría encantado que el fan club se reúna ahí. Mirá qué buen. Para qué día. Qué buen. Bueno, supongo que nos va a invitar a lo del programa, ahora que consiguió un lugar, lo menos que tiene... Alejandro, te estamos llamando a partir del lunes para ver si organizamos la reunión del Tangalanga Fans Club en el conde de Palermo, lugar que conozco y que admiré mucho porque en una época se morfaba muy bien. Ahora no te digo que se morfé bien porque hace mucho que no voy a morfar allí, pero de cualquier manera siempre tengo un grato recuerdo. Te llamamos pronto. Doctor, un honor y un placer, ¿eh? En serio. Un aplauso, che. Gracias. Puede ser que yo esté desde las once y sea en la una menos cuarto, ¿no puede ser? Sí, puede ser, puede ser. ¿Cómo explotar? No.